y bueno terminamos el horita de una gala que película vimos romano vimos el club de los vándalos no se le pusieron de bike riders con este director nico es que yo lo estaba confundiendo con un hombre muerto demonios con mike nichols nada que ver según yo exacto pero bueno y qué tal te pareció me pareció buena me pareció una película que trae como una cosa rara porque originalmente pues estaba como apuntada para temporada de premios por ahí search la idea era su apuesta y resulta luego que de la nada dijeron que siempre no no la quieren distribuir y ahí pues hubo como otros compradores y al final universal y focus la pues la lanzaron en verano lo cual si se me hace como pues extraño peculiar porque no creo que sea una película que vaya a competir en un mercado ahorita con películas como pues se va a estrenar en eeuu me parecen estas semanas aunque no tampoco tienen tanta competencia honestamente pero eso es lo que te voy a preguntar cuál es la carta de mbc universal para verano sí verdad universal no traen pero tampoco creo que esta película viene una de minions pero que le va a ir muy bien por ser minions esa va a pagar esta yo creo no probablemente sí pero como película agradezco que honestamente no se haya ido directo streaming que no la haya comprado netflix un momento es para verse en cine tú que matas el cine tampoco no no sé ahí me estoy contradiciendo bien gacho este no justamente por el caso por ejemplo de hitman que hablaban de que richard lane later en unas entrevistas dijo que finalmente cuando lo criticaron diciendo a alguien porque si es una película para cines porque cuando estuvo en este festival es el ambiente colectivo pues la gente se rió es una película distinta pero básicamente dijo el inglés pues es que básicamente ningún estudio la que hizo lanzar y pues netflix llegó pagó pues creo que 20 30 millones de dólares y pues con eso ya justificó la inversión y pues netflix como es típico de netflix no le interesa para nada tener toda una corrida muy breve yo creo que para asegurar premios si es lo que le interesara y después la lanzó directamente aunque curiosamente sólo a netflix de eeuu pero esta película universal como tiene el este pues este formato de estreno de los 17 días si no le va bien a las películas que yo creo que va a ser el destino de ésta tristemente yo creo que la película se va a estrenar espero yo que haga mínimo en eeuu unos híjoles que yo creo que ni 20 millones de dólares le veo para un fin de semana y es la ventaja es que la película no sé o sea tiene parte de lo lo fregón que trae es el juego de las recreaciones dando contexto este básicamente está basada una novela bueno no una novela en un libro este histórico que es una recolección de distintos testimonios sobre la época de oro del motociclismo sí y esto precisamente lo que implica estamos hablando de mediados de los 50 no de de los 60 hasta hasta el 73 creo más o menos básicamente a ver todo está este centrado alrededor de dos entrevistas exactamente y lo interesante del caso de la película en este enfoque y es lo que lo que quería comentar la historia trata precisamente sobre el desarrollo ahora sí que el nacimiento la época de oro hasta que la inevitablemente caída en la inevitable caída de este movimiento porque efectivamente un movimiento que influyó muchas personas y que empezó como la crisis de la edad madura de unos visitos amargados este que querían encontrar nuevo sentido la vida y hicieron un club y la bronca es cuando de dicho club los nuevos miembros porque se empieza a extender porque todo el mundo quiere ser parte de este club básicamente se empiezan a tomar muy en serio las reglas que estaban puestas incluso como broma hasta que se sale de control y eso es lo que lleva a la eventual caída que se ocurre aquí dentro de esta cinta las actuaciones honestamente aquí yo al principio cuando vi el cast y aquí me interesa tu opinión porque el buen ostin bottler el cual te ha demostrado con creces que es un gran actor y que curiosamente con esta película dije oye pues va que vuela para establecerse como el siguiente este rebelde sin causa desde esta generación justamente recordé a james dean viéndolo en la moto claro que curiosamente en esta película él es personaje secundario aunque es una figura central y es eje de lo que ocurre él es personaje completamente secundario él no tiene un arco completo narrativo a diferencia de lo que pasa con el convenio como viste las esa actuación o las otras a mi me parece una película que que hasta los roles no protagónicos o sea secundarios como michael shannon por ahí quien más está norman riduce este que de walking dead que quien más está entre el cast de esta estipas tremendo eso necesitamos un motociclista necesitamos un motociclista moroso a quien encontramos que aparte él tiene hasta su programa un reality show de moto de motos no por eso se la compra o sea yo siento que él él le pidió el favor a alguien y dijo quiero salir en esta película para mí pónganme el rol que quieran no entonces pero este boy boy brook como se llama el de logan el malo de logan este actor que también sale en arcos bueno tiene un cast increíble muchos roles secundarios pero creo que la película hace un muy buen trabajo de que todos tengan al menos una escena donde brillan pero creo yo que si tuviera yo que hablar de una figura protagónica creo yo que sería pues esta mujer está jodie comer que tal como ostin butler pues ya está establecido en leading man aunque ahorita hay como muchos actores jóvenes que son leading men este si queremos ver a quien quien sería la batalla de los leading men pues este que ahorita que comentábamos fuera de cámaras el de top con maverick que salen hitman este se me olvida su nombre ahorita y si ahorita nos vamos a acordar de él este claro que creo que yo un leading man innegable que compartió escenas también con ostin butler en dune parte 2 pues es timothy shalamet él comprobó no con una película sino dos exitosas al mismo tiempo que fue willy wonka fue wonka y dune con meses de diferencia y que justo le dio un contrato y en warner o sea para que haga lo que quiera al estilo de tom cruz que también se lo jaló warner y la cuestión de lo que le falta todavía este botler es y ya ha tenido un protagónico porque también parte del éxito que tuvo con la de elvis es que la gente vio los trailers de elvis cuando fue a ver top gun y fue de se ve interesante vamos a verla y elvis no fue el gran hitazo le fue mucho mejor de lo que se esperaba y a mí lo que me dio gusto es que cayó bocas este botler porque era el güey no se parece fue de ver los manerismos ver los movimientos o sea eso es actuación que tanto también lo hizo como este elvis que finalmente hasta se le quedó fue el mame de le se le quedó la voz de elvis por el resto de sus días y que todos sus roles dicen yo todavía escucho a elvis no hasta como fey rauta que no se escucha para nada como elvis de hecho ahí pues él confiesa que está imitando a este skarsgård este y que ya cuando lo ves dice así se nota y una y una clara como intención de imitar a pues hasta el varón harconen que a nivel narrativo está la justificación porque es dice es que es por línea real o sea claro genéticamente quién es el líder bueno ya ya no estamos hablando de dune perdón pero este último a mí me parece un gran actor también justamente hablando de elvis pues fue la batalla de los elvis donde este el otro actor que interpretó a elvis en y si la que ahorita se me están yendo los nombres de jacob el ordi jacob el ordi que algunas personas dicen a lo hizo mejor que austin butler y yo no para nada que película vieron es muy diferente de priscina obviamente los enfoques son completamente distintos pero que me disculpen para mí austin butler yo si lo percibir esa película como fuera de la botarga de tom hanks para mí es como austin butler fue un gran elvis pero creo que aquí modula muy bien su actuación como dices a lo mejor no es precisamente el protagónico aunque él sea el gancho él está en el póster como el número uno y curiosamente tom hardy te lo venden como un rol secundario pero en realidad también tiene un rol muy este protagónico pues en realidad el forma el club no él es el y el que tiene el mejor arco y yo es el único es el tom hardy pero no menos 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 es el único arco narrativo completo que hay en toda la película o sea de inicio a fin desde el establecimiento establece el club y bueno spoilers es eventualmente tuvo que morir este pero bueno que es que es algo profético digo también hablar de spoilers de una historia real pues es medio gracioso aunque poca gente sabe la historia pero también hay como un elemento de esta esta cuestión de que me gusta como narrativamente tiene como esta estructura muy escorcesiana como de voice over donde te van narrando elementos a través de flashbacks o sea como que la jodie comer te cuenta cosas que después ves se me hace efectiva esa forma que que buenas pausas dramáticas porque literalmente la escena que te ayuda a establecer el personaje eje porque no es principal que es este precisamente no es johnny es este bueno el de butler el de butler si benny este benny exactamente y johnny es este el de tom hardy este literalmente esas pausas cuando sabes que va a pasar algo pero literalmente que te va a quedar como un madrazo y no es exageración este y precisamente esas pausas te ayudan como para mantener un suspenso porque también es de sabes que algo en el pasado y si hay un narrador o una narradora que reales este parte de parte del eje principal sabes que alguien tiene que sobrevivir para contar la historia y la ventaja es que no es ninguno de los protagónicos bueno es que ahí nos podemos poner a divagar sobre quién es el protagónico en realidad quién es el narrador quién es el personaje eje porque en realidad no hay un protagónico ahorita que lo pienso sí pues tengo que jodie comer me parece a mí aunque también si hablamos de bueno tiene un arco interesante porque ella empieza como una persona ajena este mundo que sí que se involucra a través del pues del matrimonio con benny o sea literalmente entre este mundo y es nuestro de cierta forma nuestro conducto espera benny y benom y ella pues de alguna manera también es como una especie de compás moral hay una escena también que a mí me gusta mucho una que hay como una especie de intento de violación y como como que te gusta mucho no perdón no me gusta eso qué horror pero me gusta la secuencia porque digo habla también del aspecto moral de la película que creo que también es un buen reflejo del del aspecto moral del personaje de johnny como líder que prácticamente pues se le sale de las manos el club no o sea es algo como desde el inicio yo no quiero decir que inició como un juego como tal porque si se lo toma en serio pero él le gusta como digamos que cada vez que entra un nuevo miembro como de alguna vez retarlos no como este el personaje por ejemplo del chavo que quiere ser parte del de la banda y casi casi le dice tú sí pero tus amigos no y ahí lo está probando no como de tu lealtad parece que eres leal a mí pero en realidad como tú no eres leal a tus amigos no me interesa tu compañía no así como exacto así como los descartaste y perdón pero somos una familia aquí si es parte de lo que se muestra y es parte del registro fotográfico que queda para el final pero bueno este al final aquí no creemos en las estrellitas o cosas pero bueno este recomendable no recomendable totalmente a mí a mí me parece digo no será una extraordinaria película pero totalmente vale la pena actuaciones increíbles me parece una película bien lograda a nivel técnico este también que justamente vayan a verla si va a tener estreno comercial creo que no he visto todavía fecha en la página de cinépolis pero sí he visto el cartel en unas semanas un mes máximo creo entonces yo sí la recomiendo ok igual yo definitivamente la recomiendo porque si vayan al cine este y sobre todo porque es el tipo de historias que aunque no vayan a hacer las mega taquilleras son historias sólidas que de esas debe de haber siempre en cartelera y es algo que mencionábamos que para que se cuente con una industria saludable las películas que tienen mayor impacto no van directo streaming esas son las excepciones pero tienen que tener una corrida comercial y para que esto sea comercial tienes que tener un balance y entre ese balance es debe haber una película familiar debe haber una película de horror debe haber una comedia romántica debe haber una de superhéroes o una de blockbuster debe haber una este cine para adultos por el tipo de temática que te está manejando precisamente porque queremos que no todo sea este solo un tipo de género entonces la verdad si vayan a verla de bike riders o vándalos como la opción en español el club de los vándalos el club de los vándalos y con eso terminamos esta cobertura del día estaremos publicando los vídeos pues cuando lo vayan a ver ustedes román este muchas veces por apoyarme con los distintos aportes a ti este ya lo hemos mencionado programas si te quieren dejar comentarios creo que en instagram te encuentran más fácil verdad me encuentras bueno en redes sociales facebook instagram este x twitter si hay me encuentran este yo ahí contestó en cualquier plataforma y pues bueno esto fue chorres palmitas para llevar reportando directamente bien ahí lo tenemos desde el fic ya nos vamos a dormir porque creo que es un poco noche vámonos